Bueno, por increíble que parezca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue electo como consejero nacional del PAN, a quien por cierto se le acusa de estar prófugo del país tras dejar el cargo de gobernador en el estado de Tamaulipas. Y en efecto, aunque se encuentra prófugo, es señalado por delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, fue nombrado consejero nacional del Partido de Acción Nacional. A través de una publicación en Twitter, el panista confirmó el nombramiento y aprovechó para felicitar a los militantes del partido que fueron electos como consejeros estatales y por haber votado por él como consejero nacional. Por otro lado, Luis René Cantú Galván, presidente general de la Asamblea, convocó a seguir trabajando uniendo lazos y esfuerzos por el bien de Tamaulipas y los llamó a vivir vidas extraordinarias. De manera unánime, los delegados numerarios que participaron en la Asamblea Estatal validaron a los aspirantes a consejeros, obteniendo el puntaje más alto de los votos. El ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue lo que señaló el pan en un comunicado. En total participaron 661 delegados, quienes eligieron a 88 consejeros estatales, de los cuales 44 son hombres y 44 mujeres, así como 13 consejeros nacionales, de los cuales 7 son mujeres y 6 hombres. Cabe recordar que el pasado 21 de octubre, el ex gobernador obtuvo la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión misma que a inicios de mes de octubre fue impuesta por un juez federal a petición de la Fiscalía General de la República. El amparo para el exmandatario prófugo de la justicia fue otorgado por el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, quien a su vez aclaró que la suspensión definitiva no quiere decir que Cabeza de Vaca no pueda ser detenido por la FGR, ya que debido a la gravedad de los delitos imputados, el proceso es insuspendible. Todo este proceso contra el tamaulipeco inició con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependencia que detectó simulación en la compra-venta de un lujoso departamento con posibles actos de lavado de dinero. Eso llevó a las acusaciones por el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos. Y es que desde principios del 2021, Cabeza de Vaca ya estaba en la mira de la FGR, pues en aquel entonces, la institución giró una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. De igual manera, se obtuvieron órdenes para capturar a seis personas que habían participado con el hoy ex gobernador en una presunta red de lavado de dinero. Sin embargo, de acuerdo con un reporte periodístico dado a conocer recientemente, Cabeza de Vaca ni siquiera habría concluido el periodo de mandato dentro de México, a pesar de lo publicado en sus redes sociales. Las sospechas comenzaron a surgir cuando el panista no acudió a la toma de protesta de Américo Villarreal como nuevo gobernador del estado el pasado 1 de octubre. La justificación de su inasistencia fue que no lo habían convocado al evento, según informó dos días después. Es pertinente mencionar que Cabeza de Vaca no habría tenido ningún problema para cruzar la frontera con Estados Unidos, ya que de acuerdo con información revelada del 2019, el ex gobernador es ciudadano estadounidense, pues cuenta con ambas nacionalidades. ¿Cómo la ve usted? Esta situación de Cabeza de Vaca que sigue burlando una vez más a la justicia y parece ser que es intocable y simple y sencillamente sigue haciendo de las suyas ahora en el pan. ¿Qué piensan ustedes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!